El sábado por la tarde nos encuentra disfrutando de la finalísima del Abierto de Los Ángeles en la novena categoría Partido que está enfrentando a Javier Casal a quien tenemos en estos momentos al saque contra el eterno Lolo Chailot El punto que abre la filmación se lo lleva Javier Primero en sus manos, 15-0 en este segundo set Estamos 2-2 Primero en sus manos, 15-0 en este segundo set El tiro de Javier que se bancho, se nivela el tanteador 15-15 en este segundo set, como dijimos anteriormente, primero en manos de Chailot Por 7-5 Iguales Quase que se bancho, se me gustan el tantan en este segundo set Algo en los manos, 17-14 en este segundo set El Térez de Alba Quase que se me gustan el Cambiamos el ángulo de la cama porque el alambrado nos impedía disfrutar del juego de Casale Que se lleva otro punto más 40-15 Ayudamos desde atrás Estamos 40-15 40-15 Punto de Javier que mantiene su servicio se pone 3-2 arriba en este segundo set finalísimo del abierto de Los Ángeles en la novena categoría Así cerramos el informe desde la sede de Parque Roca, informe para el circuito tenis, Renzón ¡Gracias! ¡Gracias!